Así es. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a la gente? No solo a la que vive en los countries, sino a todos cuando se van de vacaciones. ¿Qué hay que hacer para no avivar a los chorros que están de vacaciones? Bueno, se llaman rutinas de autopreservación y son tres pilares. Discreción, prevención, de alguna manera, y precaución. Estas tres rutinas, estos tres pilares, comienzan con la temporada de caza, que es en diciembre. A partir de diciembre comienza la temporada de cacería, de departamentos vacíos. Muchos aprovechan las fiestas también. Pero las fiestas son una zona de alto riesgo. Y la hora del brindis es una zona de alto riesgo. Las doce, ¿y sí? Sí, sí. Sobre todo por los ríos también. Porque, por supuesto, hay disparos al aire, hay tiros. Estamos todos en otro. Es como la final del mundial. La final del mundial es igual a Argentina por robar cualquier cosa. La gente en el conurbano tiene la desagradable costumbre, Luisito, vos lo sabrás. El conurbano abre en el garage a la calle, sacan la mesa. Son estas costumbres tan lindas. Se toman la confianza del viejo barrio de puertas abiertas. Exactamente, que hay que cambiarla. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es, primero, principio de discreción. Que la menor cantidad de gente sepa que nos vamos, cuándo nos vamos y cuándo volvemos. Incluyendo al personal de servicio. Y las fotos en las redes sociales también. Perdón. Y las fotos en las redes sociales. Esa es una cosa que te echaba muchísimo. Ahí, ese es otro principio. Principio de discreción activa. ¿Qué hago? Estoy en Cancún. Sí, exacto. Pero pongo una imagen en mi estudio trabajando ese día. Claro, en vez de poner estoy en la playa, poné estoy acá con la computadora. Yo me pongo estoy acá trabajando, estoy lleno de papeles, qué lío hoy el subte. Qué calor. Qué calor. Cuando vuelvo, recién publico las fotos que está. Y generalmente lo que siempre hay que hacer, chicos, lo que siempre hay que hacer como medida de discreción activa para confundir a quienes hacen inteligencia a través de las redes, es ir intercalando fotos. Hoy pongo una foto mía lunes en París, mañana en Moscú, tercero en Villa Caraza. Ahora, perdón Luis, no es un poco naif, entiendo perfecto tus consejos, pero digo, con algunos ladrones que tienen alcance a averiguar cierto tipo de cosas, esto de confundir con la foto, capaz que digo, por eso se dedican a lo que se dedican. Lo que no se puede hacer es decir cerrado por vacaciones o estoy disfrutando de las playas de Cancún. Es acotar todo al máximo, digamos, tomar todos los recaudos. El hedonismo es un arma de doble filo. Bueno, en alguna época dejaban la luz prendida, estaba todo el día la luz prendida. No, pero antes los consejos... Entren a robar. Antes los consejos eran más sencillos, ¿no? Corten bien el pasto para que no se muestre crecido. En la basura. Piden de alguien que venga a la basura. Bajen el sonido del teléfono para que no se escuche desde afuera. Suspender los diarios también es algo que se hace. Hoy hay que ser más habilidoso. Se van acumulando a la puerta. Nunca suspender los diarios y no avisarle al diarero, porque nosotros no sabemos si el dependiente, el mensajero, el que lleva los diarios, tiene un amigo que escribe chorro. Pero alguien de confianza tiene que ir a retirar un poco, si no... Claro, bueno, los diarios acumulados también son... Sí, pero además hay otro tema mucho más importante. Tenemos que dar la imagen de que hay movimiento en la casa. ¿Cómo? Ventanas abiertas. El televisor es muy bueno si es color. Si es color, el televisor da sensación de movimiento desde afuera. Lo dejamos en un canal neutro, un canal de cable... Canal 13. En donde se habla mucho en castellano, estos programas que tienen un potus y gente que habla y habla y habla. Bueno, lo dejamos así. Además, además de esto, una luz blanca en el interior de la casa. En algún pasillo, en el baño, una luz blanca. Ropa tendida en la terraza. Si no, te la roban, porque casi no, no, para la terraza. Ahora, después la paradoja es que muchas veces en estos barrios, ves que hay un 30% de ocupación. Las casas están y nunca hay nadie. O sea, va los fines de semana, días lindos y decís... Los barrios privados. Esta casa, sí, los barrios privados. Y la otra es que, ¿para qué se juntan las comisiones directivas de estos barrios? Para cambiar todo el tiempo de agencias de seguridad. Porque sienten que fracasan todo el tiempo. Y ahí también hay interna y ahí también a veces hay sospechas. Aumentan los robos cuando cambia la agencia de seguridad, en algunos casos. Ahora, en otros casos, la agencia de seguridad más vive y dice, yo tomo todos los empleados de la agencia anterior y con eso me aseguro a la fidelidad. Estos cuidados, es una gestión comercial. Pero lo interesante es dejar la idea de habitabilidad. Y la otra es también algún familiar que no se quede en sus vacaciones, que pueda habitar su casa, que le puede dar unos pesos a tu sobrino y que viva ahí y aproveche la casa y que lleve la novia. Directamente para que saque los folletos, cuando te dejan los folletos, cuando te marcan la casa, cuando te ponen... Pero ya las casas hace rato que no se marcan de la manera que ustedes creen. Las zapatillas. No, eso fue una nota del Popular que hicimos hace cinco años. No nos sirve más. En realidad las casas se marcan con hilos de coser, con pequeños hilos. ¿Cómo con hilos de coser? Algo más sutil. Con hilos de lana, con hilos de paquete, con una latita de gaseosa, con una piedrita adentro, puesta en el garaje. Si la latita se cae, el garaje se abrió. Se marca con tizas, pero del lado de la calle, del cordón de la vereda. Pero por eso es importante que alguien que te barra la vereda todos los días, sobre todo la gente que vive en casa, que barra la vereda, que ríe el árbol de afuera, que se vea... Exacto. También ponen cuántos habitantes hay en la casa, si son mayores, si hay niños. Las encuestas. Cuidado. Principio de discreción activa. La discreción pasiva es decir lo menor posible de nosotros mismos. Nosotros podemos estar hablando ocho horas y nadie se enteró de quiénes somos. Pero la hemos pasado fenómeno, hablamos de cine, de teatro, de lo que fuere. Ahora, la discreción activa es mentir. La clásica encuesta de estos diciembres. ¿Podrá responder a una breve encuesta? Sí, cómo no. ¿Cuántos son de familia? 80. Tienen perros, tres rottweilers. ¿Luzan armas? Sí, tenemos 15 carabinas totalmente declaradas. Bueno, pero... Y Kat, perdón, hay otra cosa que tiene que ver con el diseño de la seguridad. No sé qué va a ocurrir este año, pero habitualmente con los operativos Sol o los operativos de la costa atlántica, muchas veces, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires desabastece de oficiales. Es histórico. Bueno, los barrios, las barriadas, que es cuando las casas quedan vacías, entonces uno vuelve de vacaciones y se encuentra con la casa. Es histórico y es histórico ahora mismo en Flores, con tanta policía que van a mandar mañana a Flores, pasado mañana Villa del Parque, Devoto y las zonas aledañas van a estar sin policía. Y al Magro, nada. Es histórico, siempre hay los mismos policías. Esto se llama la migración policial. Cuando el operativo estival se inicia, los pueblos pequeños quedan desguarecidos. Ahora hay policía local en la provincia. Y bueno, más o menos la policía local suplanta a la policía bonaerense. Bueno, convengamos que es una medida útil porque la delincuencia es eminentemente dinámica. Hoy tenemos delincuencia en la costa o preparándose para ir a la costa porque es donde está, si me permiten el término, la movida. La delincuencia se va a toda la costa como si se iba a robar joyería a París. Hacen temporada, Cristian. Hacen temporada. Y además tener las casas vacías todo el tiempo. Está bien que la prevención sea también dinámica, pero todo tiene que tener un pequeño ajuste en cuanto a los límites. Lo que pasa es que muchas veces esa prevención, que la gente está obsesionada, acá en Conurbano o en Capital para que no le roben, cuando va a la playa se distiende porque dice el interior. Grabo error. O a la sierra. Estás de vacaciones. Y claro, sobre todo en la playa. La gente deja todo afuera, deja la puerta media abierta, de la casita que alquiló. Las casas que alquilan sin rejas o sin alarma o sin ninguna condición de seguridad mínima, que es la que usarían en su propia casa acá en Buenos Aires. Pero hay zonas, por ejemplo, el bosque de Mar del Plata, el bosque Peralta Ramos, que era una de las zonas más cotizadas de Mar del Plata, pasó a ser una de las zonas más económicas porque nadie quiere ir, porque dejar las cosas, no hay rejas, obviamente. La gracia es vivir en un bosque y no vivir en una jaula como un mono. Cuando uno va a la costa, a las playas de Mogotes y vuelve, se registran muchos robos permanentemente. Y ir a un cante como el de atrás del golf es inmensamente más caro e inaccesible. Entonces es una doble trampa. Pero además, Luis, tenés otro tipo de hecho delictivo, que ya no es cruento, que son las estafas. Es decir, alquilás el monoambiente 5 cuadras dentro del mar, por ejemplo, cuando lo alquilaste por internet. Y por otra parte, los hoteles. ¿Cómo alquilo una habitación de un hotel? Entre el segundo y el quinto piso. No más del quinto piso, no menos del segundo. Primero, no más del segundo porque no se trepen desde abajo. Y no más del quinto porque no llegan las escaleras de incendio. Es decir, en general, en todos los países, las escaleras de incendio llegan al quinto piso. El que está en el séptimo está en un grave problema. Si vamos a estar más de cinco días, eventualmente pedimos cambio de habitación. Si abandonamos la habitación, y hacemos lo mismo que con las casas, dejamos el televisor prendido, pero eso ya es viejo. Entonces viene la mucame infiel con su llave magnética, mira, pispea, ve que está el televisor prendido, pero la cama está extendida y roba lo que hay. Entonces hay que dejar la luz del baño prendida y el agua fría, no la caliente porque nos va a sonar una alarma, el agua fría de la canilla prendida. Pero hay que ahorrar agua. No, pero en el hotel, dice, en el hotel. En el hotel, igualmente. Para otro tema que les quería preguntar... Bueno, pero primero tratemos de sobrevivir. Otro tema que les quería preguntar es el tema... ¿De eso se trata? ¿Pero en un hotel de siete pisos? Disculpame, Fernando, quería preguntar algo hace una hora. Para entrar y salir con el auto. Las precauciones empiezan, la prevención empieza antes de salir a la fuera, que la fuera es el hostil, el territorio hostil es el afuera. Entonces yo debo tener o tecnológicamente o visualmente un control de lo que va a pasar en la calle, cargar el auto dentro de mi casa. Hay mucha gente que carga el auto en la vereda y cuando terminó de cargarlo se lo llevan todo cargado. Y inmediatamente abandonar el lugar. ¿Todavía hay gente que carga el auto en la vereda? Sí, todavía hay gente. ¿Y hay gente que no tiene coche? La doctora que le pasó hace poco tiempo atrás. No, sí, el que no tiene coche, sí, pero el que tiene, ahora. El que tiene, no. Y no quedarse nunca, esto pasa ahora en las fiestas, ¿no? Terminó la fiesta, son las 12, bueno, tuvimos la suerte que no nos robaran. ¿Y qué hacemos? Tuvimos la suerte. Y nadie grado que llega, brindemos la suerte que no nos robaron. Un mensaje esperado. O sea, vamos, salimos a la vereda y nos quedamos charlando, las mujeres se ponen a charlar antes de subir a los autos y demás. Esa es una zona de alto riesgo. No hay que charlar en la puerta. En la vereda, en la puerta no. Igual que en los autos, las parejas sentadas en los autos, históricamente han sido víctimas de robo, las parejitas sentadas en los autos. Y creen estar a salvo, incluso en la vida cotidiana, la gente cree estar a salvo con los vidrios negros de los autos y es un error inmenso. Ahora yo me hago esta pregunta. Ponerse los vidrios negros en el auto y pretender ir por la vida en una condición de seguridad es un absurdo y una equivocación muchas veces mortal. Ahora, a lo que nos hemos acostumbrado, yo te juro mil veces, veo a mi mujer que está hablando con la mamá, que viene a buscar una chiquita, salgo a la casa y digo, estamos regalados, estamos regalados. Así es, ¿sí? Sí, entro. Después veo que siguen, estamos recontra regalados. Cada vez más, cada vez más fuerte. Y te digo más, hay barrios donde está permitido, en casas donde tienen garaje, dejar el auto arriba de la vereda porque no le querés regalar ni 30 segundos al delincuente. Nunca tuve garaje toda mi vida y nunca entré mi auto a mi casa. Yo no hice años de eso hasta que me robaron la goma de la rueda del auto. ¿Qué cosa? Claro, de dejar el auto afuera, porque aparte es más rápido. Claro, te roban las ruedas, pero nadie se mete en tu casa. Es el principal foco peligroso en una casa, entrar con el auto, salir con el auto en ese momento. Yo me quedé pensando, lo que dicen es fantástico, pero pensaba en un montón de abuelos que viven en barrios, que por ahí no ven a los hijos, digo, no tienen a alguien que los asista. Ahora, todos estos consejos que dan, son como para gente ágil, joven, que puede reaccionar ante una situación. No, pero no... ¿Cómo hacen los abuelitos? No, no, yo así. Este delito que estamos viendo hoy, que se llama en la jerga escruche, aquel que va a robar en una casa deshabitada, se ha dado durante todo el año con bandas especializadas, muchas veces de países hermanos latinoamericanos, especializadas, me estoy refiriendo a personas que vienen exclusivamente a hacer eso y que lo han hecho en muchos países durante muchos años, a robar... También lo hacen los argentinos. Por supuesto, no es una cuestión de nacionalidad, pero entran a robar a la noche a casas habitadas, donde se dan situaciones de violencia terribles y en el caso de los ancianos, se dan situaciones de vida, porque por más que salgan bien de eso, seguramente esa vida ha cambiado, como cambia cualquier vida producto de un delito tan grave y tan violento como es el robo adentro de la propiedad, pero muchas veces mueren. Hoy tenemos el hecho de una anciana que fue muerta en situación de robo en una entradera. ¿Por qué? Porque la edad senecta, el adulto mayor, ¿qué tiene? Está condicionado fisiológicamente, psicológicamente, sociológicamente, entonces tiene justamente lo que vos decías, necesita tener una charla de contención, necesita que se le repita, que el uniforme no identifica, que no le abra el cartero, que si viene alguien con una manda judicial, diga, pásela por abajo de la puerta y llame al sobrino. Como los famosos medidores que dicen, vamos a comer los medidores. Y otra cosa, que no se duerma la justicia, que no se duerma el investigador, porque en esos delitos, en esos delitos que parecen sencillos, el abuelo que va a la comisaría todo golpeado dice, me acaban de robar todo, donde ni siquiera mandan a la gente de rastros, muchas veces, en esos delitos está el principal foco de peligro de todas estas familias en el futuro. Si yo no investigo ese delito, ese delito lo puedo investigar incluso con ADN. Sí, les quería preguntar si hay algún tipo de estadística de cuál es el momento del día más peligroso, la mañana, la tarde y la noche. Depende del tiempo, depende del clima. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, un momento muy peligroso son el horario de la siesta cuando llueve. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una entrada en horario de siesta cuando llueve, y nosotros miramos por la ventana que va un muchacho corriendo completamente tapado, con una capa, con un aire, no llama la atención para nada, es un poco lo que decíamos del brindis, no llama la atención, entonces cuidado con esos horarios, el horario del brindis en las fiestas, el horario de lluvia a la hora de la siesta, ciertos días para los secuestros virtuales, por ejemplo, fines de semana y los viernes, es decir, cada delito tiene su... Sí, porque uno supone que el horario más peligroso es la noche siempre, pero la mayoría de los robos son de día, los viernes son de mañana, la tarde. Y hemos llegado a una situación insólita tomada por la política, que han hecho migración interna, han negociado con muchachos picantes que traían problemas en zona del conurbano, le dijeron, váyanse a vivir a la costa, y le dieron lugares en la costa, en Mar del Plata, en Villa Gesell, y dicho por los propios protagonistas, le decían, anda ate a Gesell, tenés todo el año para hacerte un festival. Exacto. Hay otra cosa que hablábamos antes de las redes, que no lo dijimos también. Martín, te va a costar que te caiga una cornisa decir eso, es terrible. Es verdad. Es verdad, es verdad, y se sabe inclusive en qué parte de los barrios están. Perdón, en su momento no pasó con Pati también, que sacó a los ladrones de su distrito y los mandó a San Miguel. En su momento rico también no había hecho eso. Pasó con Giuliani en Nueva York, pasó con Giuliani en Nueva York y la Nueva York segura se transformó en una Nueva Jersey insegura, porque el delito no se lo combate mágicamente, el delito se lo combate durante muchos años. Y en el medio hizo una carnicería. Acá seguramente no va a haber ningún delincuente, y el delincuente no se va a morir o va a desaparecer, va a ir acá al lado. Entonces al lado van a tener los problemas que no tienen acá. La tolerancia bajo cero fue una de las grandes estafas de Estados Unidos que produjo... Y un marketing magnífico, ¿no? Un marketing magnífico, lo vendió en México a 4 millones de dólares, mirá cómo está México, Poletti. La tolerancia cero, que mucha gente compra, quizá por un arraigambre militarista y demás... Porque hasta está bueno escuchar la teoría. Es muy linda, ¿eh? Como toda mentira, como todo sofisma, es encantador. Pero ¿qué pasa cuando lo analizamos tecnológicamente? Ahí decumimos la falla. ¿Qué pasa? Vos castigás. Produjo la primer huelga policial de la ciudad de Nueva York. Giuliani, con William Bratton, el creador de esto que era el policial de los subterráneos, que después terminó procesado además, terminaron con la primer huelga policial. ¿Por qué? Porque eran tanto los policías procesados por malos arrestos, por la justicia, que produjo una huelga. Ahora, ¿rebajó el delito? Sí, rebajó el 20% del delito de Nueva York. Al mismo tiempo, en Maryland, en donde utilizaron policías de proximidad, policías pacificadoras, en el estilo de la policía pacificadora de ahora, de Brasil, bajó el 20% también. Con lo cual, un sofía. Volviendo al tema de las vacaciones, ¿cuál es la hora que pensás que es más conveniente para la familia salir de vacaciones, por ejemplo, en el auto? Depende. Lo ideal es tratar de salir en un horario, o muy temprano, muy temprano. Por ejemplo, 5 de la mañana. 4 o 5 de la mañana. Depende de la ruta, porque como es peligroso también la ruta. O sea, hay peligro en todos lados. Con peligro, sí. Conviene cargar el auto el día antes, por ejemplo, dentro del garage, dejar el auto cargado, así no se hace tanto. Si no estás en un hotel.